Hola, ¿qué tal, queridos amigos? Raju y Anquita comenzaron el camino de la fe cuando milagrosamente su hijo fue sanado a través de las oraciones de los miembros de una iglesia cercana. Ningún médico hasta el momento había podido sanarle, pero bastaron unas pocas oraciones y el milagro sucedió. Tras ser testigos del poder de Dios, comenzaron a acudir a aquella iglesia que estaba en un pueblo cercano, junto con otras familias de la zona. Pronto decidieron que sería bueno tener una iglesia en su propio pueblo, así que Raju y Anquita decidieron ofrecer su propia casa como hogar de culto. Al principio todo iba muy bien. El pastor acudía y celebraba cultos donde a menudo sucedían milagros y sanidades, pero cuando la iglesia comenzó a crecer, algunas familias comenzaron a ponerse. La tensión fue aumentando hasta que un día decidieron atacar la iglesia en casa de Raju. Irrumpieron en un culto, armados con palos, dando gritos y golpeando a todos aquellos que se cruzaban en su camino. Algunos consiguieron huir, pero no Raju y Anquita, quienes fueron terriblemente golpeados. La condición para dejarles en paz fue obligar a Raju a besar los pies de uno de los atacantes. Raju y Anquita decidieron no volver atrás. Con la ayuda de los colaboradores de Puertas Abiertas pudieron abrir una pequeña tienda que les ayudó a sobreponerse de todos los desperfectos que había sufrido su casa. Tiempo más tarde, el líder de los atacantes murió y uno de los miembros se enfermó gravemente. Todo el pueblo pensó que el Dios de los cristianos les estaba castigando por lo que habían hecho. Pero Raju demostró la misericordia y el amor de Dios. Fue al hospital y oró con aquella persona que hace poco le había obligado a desarle los pies. Bienaventurados los que son perseguidos por causa de justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Muchos cristianos en India sufren situaciones como la de Raju. Por eso quiero pedirte que actúes, que le des me gusta a este vídeo, que lo compartas para dar a conocer la situación de nuestros hermanos y que te conviertas en un compañero de oración.